Hola chicos, bienvenidos una vez más a su programa Necaxa TV, como todos los lunes es un placer estar con ustedes, pero nosotros el día de hoy en especial muy felices porque ya nos estamos preparando para las semifinales, bueno mis compañeros ya se están preparando para las semifinales, les mando un saludo allá en casita a todos los que nos están viendo día con día y también uno muy especial a Alan Ibarra, que bueno, cumpleaños hoy, 12 añitos, ¿qué les parece si le aplauden al muchacho que cumpleaños por favor? Y bueno, felicitos porque bueno, ganamos el partido, estamos muy felices, pero ¿qué les parece si vemos este adelanto de unas entrevistas de unas entrevistas antes del juego de Mérida para que estén muy al pendiente ahí de lo que pasó y de lo que nos comentaron los jugadores? Vamos a verlo. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un gran partido aquí en casa, saber jugar con la liguilla, con la regla, que de goles a favor y goles en contra de visita, entonces va a ser un partido creo que bastante intenso, y que tenemos que sacar ventaja de la localidad. No, nosotros estamos en un partido muy intenso, obviamente de liguilla, ellos van a querer mantener lo más que puedan el cero y buscar por ahí un gol, entonces nosotros sabiendo eso tenemos que ser muy dinámicos, estar muy atentos y buscar los goles, eso es lo que tenemos que hacer para ganar. Creo que estar concentrados los 90 minutos, por ahí 5, 6 minutos, 10, no sé, pensamos en otra cosa y es donde se nos complica un poco el partido, pero te repito, es un torneo aparte creo acá, entonces hay que estar concentrados desde el minuto 1 hasta el 90. Lo hablamos que la verdad es una gran oportunidad para todas nuestras carreras, eso lo tenemos claro, tenemos que buscar paso a paso, ir avanzando hasta llegar a la final de ese torneo y buscar el campeonato, pero primero tenemos que ganar el... Bienvenidos una vez más a NECAXA TV, ahora sí ya mis compañeros ya están descansando, nunca hacen ejercicio, ahora sí los pusimos a hacer ejercicio, ¿cómo se sienten? No, no, no güey, no, fue complicado, pero sí era la cosa, salió, no me estoy muriendo mi hermano, es que esto de... Interesante ver que cuando Leo se hace argentino, bastante interesante eso. Qué complicado. Pues eso, no sé, a ver, a ver qué me hago uruguayo, o a ver, ¿no? Algo así. Buen acento, buen acento mi hermano. Está difícil. Sí, ahí agarramos aire, después de aquí de la elíptica que nos mató, por cierto, porque no estamos muy acostumbrados a esto del deporte de alto rendimiento, y bueno, los muchachos de aquí en NECAXA entraron al gimnasio nomás a burlarse de nosotros, que éramos una mentira, que éramos una broma y demás, salimos llorando, en fin, ya estamos aquí para llevarle lo más importante de rey. Usted ve, ¿tú cómo nos viste, Pavo? ¿A poco nos traíamos todo el ritmo? Sí, traen el ritmo, pero pues no se ven tan sexys como yo pensaba, compañeritos. Es que nos faltó quitarnos la playera. Sí, fue eso, fue eso. Ah, sí, más bien yo creo que sí, porque... Sí. Enseñar el six-pack y tal. Pero, ¿sabes cuál es la broma? Que luego si hacemos eso les va a dar envidia a los del NECAXA, pues no lo podemos. No creo, pero bueno. ¿Con qué vamos? Que le recuerden a la gente en las redes sociales, por favor. Sí, es que venimos ya medio cansados y se nos va el avión. Bueno, en facebook.com, diagonal Club NECAXA, con el hashtag NECAXA TV, pueden decirnos cualquier cosa que se les antoje, ahí cualquier comentario, saludo, en fin, quejas, sugerencias, cualquier cosa nos pueden decir, y en Twitter, arroba Club NECAXA, con el hashtag NECAXA TV, para contactarnos, porque recuerden que ustedes son muy importantes en el contenido de este programa, es un programa de aficionados para aficionados, y si algo no les gusta, pues háganoslo saber, y si algo les gusta, pues también es válido. Claro, los saludos, por supuesto, como ahorita, ¿no? Andas con todo hoy, ¿verdad? Ando con todo, estoy muy feliz, porque pues el triunfo, no, no, la verdad, mi Roger, mi Roger, que yo siempre confío en él, que me lo dijo hace un par de semanas, hermano, yo la voy a romper en la liguilla, number one of the world, y la neta, pues muy bien, Roger, ¿eh? Golazo el segundo, golazo, golazo, Leo. Viene un poco irritado este muchacho. No, no, estoy irritado, estoy eufórico. Ah, bueno, está eufórico, si esa es la palabra correcta, nada más para mencionar que en Honduras fue colocado entre los 10 mejores jugadores, en el número 6, que están en el extranjero, hondureños, por supuesto, que están en el extranjero, entonces esto es importante para que Roger busque regresar a la selección catracha, ya sabemos que tuvo un partido contra México en Chiapas, lo comentabas antes de empezar el partido, ojalá pueda regresar a la selección centroamericana, que la verdad es bastante competitiva. Oye, un partido, bueno, que la afición, pues se veía como un poquito ya de caída, con este asunto del juego aquí en Aguascalientes, allá van, ya se le había perdido la confianza, mucha gente estuvo ahí diciéndome, no, mucha gente conocida mía me estuvo diciendo, no, no van a ganar, no van a ganar. Lo sé, lo sé, y yo les decía, no, sí se puede, sí, de verdad, yo sentía, yo sabía que sí se iba a poder. Se pudo, se pudo, se pudo, se pudo, todo está bien, todo está bien. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el juego? La verdad, muy bueno, eh, muy bueno, muy bueno. Y es que ya sabemos que Necaxa, si no se sufre, no sabe, entonces, esto de, a lo mejor les pueden haber metido, se dicen, Víctor, no, vamos a cancherear un poquito y en Mérida se las compleja. Ahí te va, ahí te va. Sí, así yo no dije yo nada, ustedes, ustedes malinterpretaron mi comentario, yo nada más dije que, bueno, se mostraron muy bien los muchachos, jugaron muy bien. Roger Rojas, también Víctor Lojero reencontrándose con el gol, es importante que un referente del club se reencuentre con el gol en estos momentos importantes de la liga y bueno, ya en semifinales, a ver qué nos depara. Bien, 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 no, si andan con todo, oye, ¿qué pasó? Te equivocaste, ¿no? Es que el producer, es culpa del producer, me dice que es negro, blanco y ya, ¿no? Bueno, aparte, aparte luce bien tu peinado, amigo, se ve bonito, ¿no? Te ves muy, muy bien, la verdad, muy elegante. La verdad, pues... Algo sport, casual, tipo... Fashion, tú sabes, aquí... Sí, sí, por supuesto. Cuando uno convive con los jugadores, pues ahí se pegan las tendencias, ¿no? Se le pega. Y es ahí cuando la gente se da cuenta que la feria ha llegado, ¿verdad? Sí, llegó la feria, ¿verdad? ¿No ha ido? Ajá. Oigan, ¿qué les parece si vamos a ver esta cápsula que hicimos ahí en el partido de Mérida, aquí en Aguascalientes, con la gente que nos estuvo platicando cómo ve al equipo, desde cuándo está ahí junto al equipo y qué es lo que pensaba de ese partido? Vamos con el color de Pau. ¡Va a volver, va a volver, rayos, va a volver! Amigos de Necaxa TV, bienvenidos una vez más a este que va a ser el color del Estadio Victoria en este partido importante contra Mérida, que es a mitad de semana, ya de liguilla, ya estamos emocionados, ya venimos con toda la actitud, porque bueno, es un partido demasiado importante, tenemos que agarrar un poquito de ventaja, porque bueno, de visitantes últimamente no nos ha ido muy bien, esperemos que en esta ocasión agarremos ventaja para que cuando vayamos para allá, pues nos vayamos un poquito más tranquilitos, pero también a jugar con todo en la cancha. ¿Qué les parece si nos vamos a preguntarle a toda la gente qué tan importante es el partido del día de hoy y sus marcadores finales? ¡Vámonos! ¿Qué tanta importancia tiene para usted que es Necaxista de Corazón? Pues mira, tiene gran importancia porque el equipo se tiene que arraigar aquí en la plaza y tiene que ganar todo lo que venga, a lo que se enfrente, tiene que ganarle y tiene que ganar eso para subir directamente. Tenemos que agarrar un poquito de ventaja para que de visitantes no nos agarren en curva, ¿verdad? Claro que sí, estamos aquí en casa y tenemos que apoyar al Necaxa y aquí tiene que sacar ventaja, aquí tenemos que sacar dos, tres goles de diferencia. ¿Y cómo hemos estado viendo al equipo en Necaxa? ¿Cómo lo ha visto en la cancha? ¿Qué le falta? A veces le falta actitud, ganas, menosprecia al rival, se echa la maqueta y todo, pero ya que se inspire, que sea la liguilla y si le echa ganas pasa tranquilamente arriba de todos. Claro. Una familia que viene a apoyar al equipo de Necaxa. ¿Desde chiquitos los acostumbraste a que le fueran a Necaxa? ¿Son aficionados de corazón? Pues a partir de últimamente, de hecho sí nos gusta, la verdad sí nos gusta venir aquí a apoyar y pues cuando podemos aquí estamos. ¿Ya también te entran los nervios cuando van mal, les entra la nostalgia cuando van perdiendo? Sí, sí, ya entra la nostalgia como hace el sábado que iban perdiendo, pero bueno, aquí estamos apoyando. ¿Y hoy qué es un partido ya de liguilla? ¿Qué necesitan ustedes del equipo? Pues que entren y den todo, la verdad es lo que uno espera como aficionado, que dejen todo en la cancha y pues nosotros seguiremos apoyando. ¿Qué tal? ¿Con toda la familia en este partido ya esperado de liguilla? Sí, ya muy esperado, aquí estamos con toda la familia. ¿Qué es lo que estamos esperando ya de Necaxa en este partido? Pues el triunfo más que nada, ¿no? Para poder pasar a la siguiente ronda y que allá en Mérida también el triunfo. Una pequeña ventaja para que no los tengan con los nervios, ¿verdad? Que no los tengan con los nervios. Muy bien, a ver, ¿marcador final por aquí? 1-0, bueno eso, ojalá. 2-0. 2-0. ¿Ustedes quieren decir su marcador? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto van a quedarme? 2-0. ¿Por acá, hermano? 3-0. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te sientes en este partido tan importante? Bien, muy bien. ¿Vienes con todo a aparecerle por eso a Necaxa? Sí, a la barra. Ah, él viene a la barra directo. ¿Pero sí iban a gritar? Sí, pues a eso venimos. Eso espero, porque yo no los he escuchado últimamente, ¿eh? Necesito que le echen un poquito más de ganas. ¿Marcador final? 1-2-0, por favor, Necaxa. ¿Qué es para ti de importante este partido? Mucho. ¿Por qué? Pláticale a la gente, por favor. Porque quiero que esté en Primera División. Pues ahí está. Son de los partidos de Liguilla que nos van a llevar a Primera División, así que vénganse a todos los partidos a apoyar al equipo de casa Necaxa. ¿Qué tan importante es para nosotros como afición de Necaxa este partido? Pues es importante porque es un paso más para lograr el ascenso a la Primera División. ¿Cómo han visto últimamente al equipo? Un poquito de estanteado. Esperemos que hoy retome el camino. Venimos con toda la actitud porque siempre nos quedamos como a medio camino. Esperemos que en esta ocasión ya vayamos con más ganas, ¿no? Ojalá y que sí. ¿Por acá marcadores finales? 2-0. 2-0. ¿Quieres decir tu marcador? ¿Cómo le quedó? 4-0. 4-0. Él tiene toda la actitud. Eso es lo bueno, ¿verdad? ¿Por acá marcadores? Claro que sí. Unos 3-1. A ver, acá. 2-1. Y el que no sabe de equipos, ven. Ven acá. A ver, 3-0. 3-0, favor. Necaxa, ¿verdad? Digo, cámbienla, cámbienla en la playera, por favor, a ese niño, o no lo dejen entrar. ¿Qué les parece este partido? ¿Qué tan importante es para ustedes como afición este partido? Pues mira, yo siempre he leído desde niño, desde antes de que lo trajeran a Aguascalientes. Y yo, bueno, yo creo que este torneo es el bueno. Ya tenemos que ascender porque la misma afición ya te lo está pidiendo. Ya llevas bastantes torneos en primera y te das cuenta el estadio, la afición, e inclusive hasta el mismo equipo no es para estar en primera. ¿Tú crees que si Rayos llegara a quedarse otra vez como siempre a la mitad, la afición bajaría un poco más? Pues mira, siempre estaríamos los mismos. Eso no, no hay ningún problema, las buenas y las malas. Pero quieras o no, pues ya la gente, la demás afición ya se está desesperando. ¿Quieres exigir un poco más del equipo, verdad? Sí, ya este, inclusive pues ya, ya es lo que quieres, ya es ascender. O sea, ya estás pensando, ya inclusive ya estás apartando la fecha de calendario para la gran final. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Necaxa TV, bueno, lo que promete es ser un gran partido el día de hoy y entre semana. Ya vieron a toda la gente que está esperando comprar su boleto para entrar a ver este gran partido. Bueno, esperemos que Necaxa le ponga todas las garras ahí en la cancha para que nosotros nos vamos con una gran ventaja allá a Mérida a jugar y a darle su merecido y empecemos a subir un poquito más. Mi nombre es Paola Jiménez y me encantó estar con ustedes en esto que fue El Colón. Rayos va a volver, va a volver, va a volver, pero de comerciales, ¿qué tal? Muy buena cápsula mi Paola. Sí, creo que a la próxima los voy a poner a hacer brazo porque Leo haciéndole así como que no me entiendo. Es que así le hacen lluvia a mis hermanos por ahí de la porra que como que ya no saben ni dónde están y no le hacen así, pero se ven bastante bien, yo veo que lo usen bien, apóyame al equipo, funciona. Está bonito el gesto, ¿no? Sí, está padre, aparte el codo truena y sientes que de repente por ahí un ligamento lo puedes dejar ahí, pero bueno, pues sale bien. Lo importante es que va a volver. Sí, va a volver. Y oye, ¿qué onda con ese niño playera de los Pumas? Es lo que yo dije, que a la próxima no lo llevaran si se la pone. Digo, yo también me equivoqué de playera, pero pues no traigo una de otro equipo. Ah, yo pensé que te habías equivocado el día del partido y te habías llevado otra. Yo más. Eso nunca, nunca. Aparte el niño, pues, o sea, en ti y en tu caso se comprende porque pues vienes de la feria, pero pues él no lo, no, no. No vengo de la feria. No. No he ido a la feria, no conozco la feria. No, perfecto. No, yo sé que mi compañero es muy, muy profesional y jamás va a hacer ese tipo de gestos que pues no, no queremos ver, mi hermano. Pero yo, yo sí creo que pues nomás fue por ahí un trapezón eso de trayecto de otra playera. Un error ahí en la agenda, ¿no? Que pues nos dicen una cosa y el producer, como siempre, equivocándose. No, no es cierto. No, mentira. Fue error mío. Este, como he dicho, ya empezó de déspota aquí culpando a todo el mundo, pero bueno. Vámonos a un corte y regresamos con más Acción de los Ray. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.